Bueno, buenas tardes, Ander. Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Ander Pérez Yarza. Ander es derecho, estudió robótica y automatización. Hice un posgrado en gestión de empresas altamente automatizadas e incluso está haciendo otro de Industria 4.0. Bueno, Carlos no es el emprendedor, pero lo tiene muy cerca. Él está en una empresa de nueva creación que se llama RoboKide. Tú eres el responsable del área de automatización, ¿verdad, Ander? Así es. Cuéntanos, ¿cómo surge RoboKide? Bien, pues RoboKide surge de una idea de Carlos que ya la tenía avanzada anteriormente. Al fin y al cabo, él ha estado mucho tiempo trabajando en la Industria. Él trabajaba antes en Schneider. Y bueno, le surge la idea viendo todo este ascenso que está teniendo a la industria, ¿no? La llama Industria 4.0, que es el reciente boom que llevamos teniendo desde hace ya unos años en la industria. Y bueno, pues con los conocimientos que él tenía y con los que hemos formado RoboKide, pues nos dedicamos ahora mismo a hacer automatización industrial, todo tipo de automatización. Y bueno, y RoboKide también. ¿En qué se diferencian otras empresas que hacen automatización, Ander? Bien, bueno, en el sector de la automatización siempre decimos que es un sector un poco diferente a los demás, ¿no? Porque cada empresa de automatización tiene su manera de hacer las cosas. Nosotros nos dedicamos a ciertos sectores de la automatización, como puede ser el metal, por ejemplo, la industria del metal. Somos acabados de hacer máquinas totalmente diseñadas desde cero. Y bueno, también hacemos células robóticas dependiendo del proyecto. Y bueno, básicamente lo hacemos un poco a nuestra manera, ¿no? Porque como ya te digo, cada empresa tiene, más o menos tiene su know-how de hacer este tipo de automatizaciones, ¿no? Entonces, vuestra diferenciación está por una parte en los sectores que cubrís. Has hablado de metal, no sé si hay alguno más. Sí, pues ahora estamos, sobre todo trabajamos en la industria de metal y de procesos también, ¿no? Pero bueno, nos encontramos con todo tipo, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos con un par de proyectos relacionados con una serie de piezas, ¿no? En las que también metemos visión. Luego también colaboramos con una empresa para hacer toda la parte del análisis del dato. Porque creemos también que es importante esa parte, ¿no? No solo el diseñar y darle al cliente una automatización para que sea capaz de optimizar mucho su proceso, sino que también, pues, que luego el dato no se quede ahí muerto en la máquina o en el proceso, sino que le pueda dar más utilidad, pues, subiéndolo a un servidor o teniendo en cuenta mucho más cómo realmente está funcionando su proceso y que ese dato no se pierda. Ajá. Vale, entonces una especialización es en esos dos sectores. Y otra es que hacéis muchas cosas desde cero. Sí, eso es. Tenemos la capacidad de que, pues, el cliente requiere de... A ver, hacemos también mucho retrofit, ¿no? O sea, hacemos un poco de todo. Pero cuando se nos plantea, por ejemplo, un proceso que se está haciendo, por ejemplo, te voy a contar referente a uno que ya hemos hecho, que es, por ejemplo, un montaje de unas tapas de unas válvulas, ¿no? Nos encontramos con el cliente que fabrica válvulas, pues, hace el montaje totalmente manual. Pues, nosotros tenemos que diseñar una máquina totalmente de cero en el que, pues, se carguen ese tipo de piezas que se quieren montar y que, al fin y al cabo, la máquina lo haga solo, ¿no? Y dé una pieza final sin que tenga que pasar por un proceso manual. Vale. Y, bueno, cuando os ponéis a hacer una máquina desde cero, esa decisión, bueno, teniendo en cuenta todo lo que ya hay en el mercado, es complicada, ¿no? Sí, claro. A ver, la opción de cuando se nos presenta un proyecto así es, tiene que ser una máquina que no esté hecha, ¿no? Porque, realmente, si es una máquina, por ejemplo, de un corte láser, pues, hay infinidad de empresas que fabrican máquinas para corte láser. Y, más o menos, teniendo una base, te la hacen a medida. Yo voy un poco más a algo que, pues, que no se haga. Por ejemplo, yo no he visto ninguna empresa que se dedique a hacer máquinas para montar, por ejemplo, árboles, ¿no? Son procesos muy específicos en el que tenemos que poner, pues, toda la información sobre la mesa y diseñar para ese proceso específico, para ese tipo de pieza específico, la máquina. Vale. Entonces, cuando diseñáis una máquina, aquí entran en juego muchos conocimientos. No solamente del mundo de la automatización, sino también del mundo de la fabricación o de lo que es el hardware. El software también me has hablado antes de la parte analítica. ¿Vosotros dais un servicio completo en ese sentido? Sí. A ver, cuando hablo de máquinas automatizadas, no hablo de una máquina como la que puede ser una máquina de mecanizado, en la que se le dé un, por ejemplo, se le dé un perfil a una pieza, ¿no? Yo hablo de, cuando me refiero a máquinas, me refiero a un proceso completo en el que no tiene por qué tener pinta de máquina. Puede ser, por ejemplo, una mesa retrativa con varios hogares funcionales, por ejemplo, que se le voltee la pieza, la monte y la saque, ¿no? Y, bueno, la mayoría de las máquinas que hemos hecho, si ves, no tienen esa pinta de máquina. Entonces, nosotros, pues, a veces en ese tipo de procesos metemos robot, a veces no. En la parte del hardware, siempre trabajamos con controladores industriales o drivers, si son, en el caso de que sean servomotores. Usamos mucha mecánica, servomotorizamos mucho y, bueno, normalmente usamos todos los softwares de, por ejemplo, Siemens, Keva, Yaskawa, Fanup, pues, lo que exige al cliente, ¿no? Y en la parte del software, pues, eso, el propio software que te da el fabricante de esos controladores lógicos, que es electrónica pura. Vale. Entonces, montáis, diseñáis estas máquinas, las implementáis en el cliente, y después también hay un mantenimiento, el tema de analítica de datos supongo que permite dar ya un servicio a más largo plazo, ¿no? ¿Cómo estáis planteando eso? Bien. No damos un mantenimiento como tal en el que tengamos que pasar por, pues, cada... Por ejemplo, en la robótica se hace mucho. Por ejemplo, nosotros que somos partners de Yaskawa, tú cuando implementas un robot, pues, hay empresas como ABB o Kuka que se quedan ellos con el mantenimiento de sus robots, en el que, pues, cada cierto plazo le hacen un mantenimiento, ya sea remoto o presencial, y hay otras que te dejan a ti hacer el mantenimiento. Bueno, nosotros, cuando hacemos este tipo de procesos, no le damos un mantenimiento como tal en el que pongamos unos plazos en el que haya que engrasar, por ejemplo, los motores, o haya que hacer un... una repuesta de configuración del programa, pues, porque a veces, pues, se desplazan por tiempos de ciclo o lo que fuera y hay que retocar unas cosas en el programa. Pero lo que sí que hacemos es dar una asistencia en el que en cualquier momento si hay algún tipo de fallo estamos ahí e intentamos solventar lo antes posible el problema que ha dado. Y, claro, y muchas veces, como ya te he dicho, trabajamos, por ejemplo, con controladores de fabricantes multinacionales o servos o tal, si se estropeara uno de esos, simplemente tendrían que cambiar, pedir el recambio y cambiarlo ellos, básicamente. ¿Cuánta gente está trabajando en RoboKide, Ander? Pues, actualmente, seremos unas 10 personas en RoboKide y luego contamos con toda la ayuda de Onkide para todo el tema de instalación eléctrica, el diseño y todo eso. O sea, Carlos sigue manteniendo su empresa anterior, no la ha cerrado. Sí, sí, sí. Y luego, aparte, colaboramos con, por ejemplo, para las... cuando tenemos que diseñar garras específicas de los robots para piezas específicas, pues trabajamos también con empresas que hacen una ingeniería mecánica un poco más específica, que nos ayudan también. Luego, para también cuando hay que mecanizar ciertas partes de tu máquina, pues también colaboramos y trabajamos con otras empresas que nos ayudan, al fin y al cabo, a dar ese gran soporte que se tiene que dar en este tipo de proyectos, porque es un gran soporte el que se tiene que dar. Y, Carlos, ¿qué perfiles de profesionales trabajan en RoboKid? Ander, bueno, yo soy Ander. Ander, perdón. ¿Qué perfiles trabajan en RoboKid? Sí, ¿qué tipo de gente, qué formación tienen? Bueno, pues tenemos una oficina técnica de... 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 bueno, tenemos aquí en nuestras oficinas, tenemos las oficinas arriba y el taller abajo, ¿no? Pues en la oficina tenemos pues ingeniero eléctrico, tenemos también técnicos en automatización y robótica, gente que diseña también los planos y luego todos los instaladores que se dedican a la puesta en marcha. ¿Esos detalleros están los instaladores? No, los instaladores normalmente están fuera, están en planta o donde se requiera, pero bueno, hay veces que si no tienes proyectos en los que puedan estar fuera de instalando o haciendo ese tipo de trabajos, pues están en el taller cableando cuadros que van a salir a otros lados o... Sí, básicamente en el taller haciendo ese tipo de trabajos. ¿Y en el taller qué tipo de perfiles hay trabajando? Pues oficiales eléctricos y ya bueno, también hacemos neumática, eso se me había olvidado decirlo, seríamos de las pocas empresas que hacen neumática lógica. Neumática lógica es una neumática al uso pero que no tiene ningún tipo de electricidad, simplemente se usan con puertas lógicas y bueno, y hacemos cuadros y sobre todo para industrias que tengan alto rango de, por ejemplo, de explosión o de inflamación, ¿no? Entonces, por esa parte también tenemos perfiles de gente que nuestro responsable del departamento de neumática lleva toda su vida trabajando en una de las mayores empresas de neumática, otro técnico que también tenemos de neumática también toda su vida, ese tipo de perfil de técnicos muy especializados que llevan mucho tiempo trabajando en el sector. ¿Cuál es la relación entre la automatización y la neumática lógica? Bueno, esa, hay mucha relación porque prácticamente en muchísimas de las automatizaciones se suele la neumática, ¿no? Pero nosotros sí que discernimos un poco esa parte, o sea, nuestro departamento de neumática se centra más en hacer, en sacar cuadros de neumática lógica de todo tipo, para todo tipo de máquinas, por ejemplo, pues de pintura y se dedican más a lo que es, pues desde la oficina técnica bajamos los esquemas y ellos se dedican a hacer el montaje del cuadro, a testearlo, porque tenemos un banco de pruebas y a mandarlo a donde tiene que ir. ¿Pero esta neumática lógica exactamente qué es lo que hace? A ver, que no lo termino de entender. Bien, muchas empresas que tienen riesgo de, por ejemplo, pues de explosivos o cualquier tipo así, en sus plantas no pueden tener nada eléctrico. Entonces, normalmente cuando nosotros vemos una planta, pues como puede ser de homenaje o de cualquier tipo de procesos, vemos una neumática que es, que lleva la parte electrónica, en el que tú excitas digamos la válvula por vía eléctrica, pues con un controlador o lo que fuere. ¿Qué pasa? Que en este tipo de empresas, pues como puede ser Michelin o pueden ser otro tipo de empresas que requieran este tipo de, no puedan meter electricidad en su planta, requieren una neumática lógica. Y básicamente viene siendo lo mismo, solo que la actuación y la maniobra se hace por vía de compuertas lógicas, que son compuertas I, AND, OR, en el que, pues dependiendo de por dónde le está entrando el aire, si está entrando por las dos vías a la vez o por una sigue por una, no, pues deja pasar el aire por otro lado. Entonces, pues teniendo en cuenta todas esas compuertas lógicas, se diseña un circuito neumático en el que, pues tengas que hacer actuar de modo martillo un pistón y luego que salga el otro, que temporice y todo eso, todo eso es simplemente con aire, no hay nada más. Ya, vale. Hay muchas empresas en nuestro ámbito que tengan esta circunstancia. ¿En la neumática? Sí, que funcionan de esta manera. Pues, a mí me consta que no hay muchas empresas que se dediquen exclusivamente a la neumática lógica y te diré que pocas pueden llegar a fabricar cuadros como fabricamos aquí con neumática lógica. Al fin y al cabo piensa que es un tipo de hacer la neumática que hace muchos años que se perdió porque, pues empezó a la electroneumática, es mucho más versátil la electroneumática, al fin y al cabo lo estás controlando electrónicamente, tiene muchísimas más funcionalidades, pero, al ser eléctrico y a muchas empresas requerir esa parte de no poder meter electricidad en su planta, pues, sigue requeriendo este tipo de neumática que ya es, pues, es un poco anticuado, ¿no? No sé si llamarlo anticuado porque se sigue usando mucho y se requiere mucho, pero sí, es algo un poco olvidado, igual esa es la palabra, un poco olvidado y que ya no se enseña mucho. Está claro que una empresa que utiliza este tipo de automatización os tiene que llamar a vosotros porque no hay mucha más gente que lo proporcione. En las empresas que no tienen esta circunstancia, ¿por qué os llaman a vosotros? Bueno, como te he dicho, discernimos un poco la parte de neumática con la de automatización. En la neumática lo que nosotros hacemos son cuadros para máquinas que ya fabrica otra gente. Que como ellos no quieren fabricar o no pueden fabricar esos cuadros, los fabricamos nosotros y los hacemos y se los mandamos para que ellos lo implanten en su máquina que puede hacer mil cosas. Y luego, en la parte de la automatización normalmente no trabajamos con clientes en los que no puedes meter ahí electricidad, por así decirlo, o que tenga que tener una IP muy alta para tener mucho cuidado con eso. Trabajamos con el... Si necesitamos neumática, aire, por algún tipo de casuística, metemos electroneumática y se han sacado. Pero los clientes que os contratan por automatización, ¿por qué os llaman a vosotros si no a otra empresa? Bueno, porque entiendo que os llaman o los vais a buscar. Sí, bueno, hacemos las dos. Tenemos también un trabajo comercial, tenemos una delegación también que se dedica un poco a eso. Antes, cuando me has dicho que teníais una oficina técnica, un taller y tal, no más, lo de comerciales. Bueno, no tenemos comerciales como tal, pero sí que hay gente que, pues como por ejemplo Carlos puede hacer también esa parte comercial, ¿no? Es muy importante también tener a alguien o tener siempre a gente pues que esté también un poco picoteando ahí, ¿no? en la puerta del cliente. Pero normalmente cuando el cliente requiere una automatización no llama solo a una empresa. Normalmente pide presupuestos, pidele presupuestos a varias empresas que se dediquen a hacer ese tipo de procesos, nosotros no hacemos procesos muy grandes porque simplemente no tenemos la capacidad para abarcar tanto, ¿no? Pero como ya te he dicho, pues Carlos, el tiempo que lleva en la industria, digamos que le conocen a Carlos. En la mayor parte de los casos ya conocen a Carlos previamente, ¿no? Sí, o a John o a cualquiera o a mí incluso en el que, pues bueno, ya sabes, como esto boca a boca pues se requiere algo y tú eres uno más de los que al fin y al cabo ofertan esa posible automatización. Nunca es igual. Lo que te va a ofertar una empresa como la nuestra o una empresa como otra que pueda ser nuestra competencia nunca va a ser la misma automatización. Cada uno tiene su manera de hacerlo, cada uno tiene sus precios. Normalmente siempre nos tenemos que ajustar a lo que nos dice el cliente, ¿no? Es difícil, pero bueno, intentamos ajustar y al fin y al cabo el cliente pues da una, se lo da a uno o a otro. No hay más. Y en vuestro caso digamos que la, donde lo tenéis más fácil es cuando hay una empresa de metal primero y después cuando hace falta hacer una máquina específica. Bueno, no sé si más fácil pero es a donde de momento más estamos llegando. de momento. Pues a lo largo de eso pero sí que es donde más entrada estáis teniendo. Eso es, eso es. Sí, y bueno, hacer máquinas es que, claro, es que tampoco hay muchas, bueno, sí hay empresas pero cuando nos referimos a proyectos no muy grandes pero al fin y al cabo la automatización cuando se hacen máquinas especializadas para un proceso muy grande o por ejemplo puede ser un proceso logístico de Eroski, ¿no? Por ejemplo, nosotros no nos podemos meter ahí y hay empresas a alto nivel con mogollón de plantel en el que sí que se meten a ese tipo de proyectos. Nosotros al estar un poco por debajo pues al ser pyme por así decirlo abarcamos unos proyectos más pequeños en el que frecuentemente muchas de las automatizaciones que requieren otras pymes pues necesitan hacer una máquina de cero entonces es ahí un poco donde entramos nosotros. En esos proyectos más pequeños es muy habitual que haga falta hacer una máquina de cero. Sí, porque al fin y al cabo no son empresas por ejemplo, bueno, también trabajamos en empresas grandes que tienen varias delegaciones por todo, por ejemplo, por todo el territorio nacional y cada uno tiene su cosa y requiere de ello pero normalmente las empresas muy grandes tienen el proceso muy bien estudiado y muy bien gestionado normalmente siempre trabajan de la misma manera y bueno, pues ahí es un poco más difícil pero en este tipo de empresas que hacen pues cosas un poco más específicas como pueden ser pues cortes de láser para cierta para otras ciertas empresas o para otro tipo de industrias pues si requieren amoldarte más a lo que a lo que ellos requieren y eso normalmente suele ser algo complicado porque no es siempre el proceso digamos todos sus procesos no siguen un patrón en el que tú puedas desarrollar ciertas máquinas o ciertos procesos para lo mismo ¿no? Ya está claro muy bien y Ander sobre ti tú está claro porque trabajas aquí porque habiendo estudiado lo que has estudiado la empresa está clara que estaba indicada para ti ¿te fueron a buscar allí a donde estudiabas o cómo ha sido tu...? Pues yo trabajaba antes en Accenture que es una de las mayores consultoras del mundo estaba en la parte cuando yo entré a trabajar en Accenture justo acabábamos de inaugurar el Centro de Industria y Ciberseguridad en el que por parte de Accenture se buscaba un poco más esa parte un poco más industrial ¿no? Pues se crearon varios equipos de industria de digitalización de ciberseguridad y yo estaba por ejemplo en el de industria ¿no? Nos dedicamos un poco a ese tipo de proyectos de... por ejemplo colaboramos también con el CFA o algún tipo de proyecto de esos y uno de mis clientes bueno no sé si mis clientes o colaboradores fue Carlos porque en una de la... uno de los proyectos en los que yo estaba trabajando pues requería de ciertos controladores lógicos que él me supo suministrar y ayudar un poco al escogerlos y bueno pues cuando él creó esta empresa se me dio la oportunidad de venir con él y pues bueno pues aquí estamos ¿no? ¿Y qué te llevó a estudiar robótica de automatización? Ander porque no es una... Esa es una buena pregunta pues pues yo se lo pues se lo agradezco mucho a mis padres ¿no? porque siempre me ha gustado yo siempre desde pequeño yo he sido muy muy fan de la informática desde pequeño siempre he estado pues trasteando con los ordenadores de casa ¿no? Mi padre también es bastante aficionado a la informática y bueno siempre digamos que siempre me ha gustado la informática pues programar y ya cuando descubrí por parte de pues no me acuerdo si fueron unos folletos que vio mi padre o no sé dónde coge la información y bueno me lo presentó en casa y cuando vi pues pues eso los robots y todo lo que viene siendo la automatización me informé un poco y con su consejo con el consejo de mis padres pues decidí decidí dedicarme a ello y la verdad que no puedo estar más agradecido porque una de las mejores cosas que me han podido pasar en esta vida es que me guste tanto como me gusta mi trabajo ¿recomiendas ese tipo de estudios? Totalmente y además no solo porque a mí me guste lo que hago sino porque yo creo que es yo creo que te diría que es el futuro pero no es el presente y va a seguir siendo presente va a ser el futuro porque la industria se está moviendo a pasos agilantados es una barbaridad las tecnologías que se están implantando últimamente son una barbaridad y eso va a hacer que se creen un montón de puestos de trabajo en el tema de la automatización de la digitalización y yo creo que prácticamente es o sea si tú te dedicas a ello pues vas a poder tener un puesto de trabajo prácticamente seguro no sé cuántos recuerdo que cada X tiempo me pasan me pasan unas noticias o tal y creo que el éxito de encontrar trabajo en nuestro sector es del 98% así que es una buena es una buena opción bajo mi punto de vista y por tu conocimiento de la industria de la zona de todo el País Vasco ¿cuál es tu conclusión? ¿estás suficientemente automatizada y que había muchísimo camino? Pues creo que en Euskadi somos somos una de las comunidades que que más tenemos que más avanzada tenemos la la industria creo sí que es verdad que todavía queda queda mucho por hacer es normal ver las empresas grandes que ya tienen todo muy automatizado que ya tienen todo muy digitalizado pero eso es normal porque son empresas grandes y pueden optar a ello con más facilidad yo creo que ahora vamos a entrar en la etapa en el que esas pymes con el avance de la tecnología con al fin y al cabo van a salir más empresas que se dediquen por ejemplo como nosotros a la automatización o la digitalización van a ser capaces o tendrán que ser capaces de de ir poco a poco pues automatizando más dándole más tecnología a su planta o a su empresa digitalizando más aprovechando más el dato en fin haciendo evolucionar su empresa porque yo creo que si tú no te arriesgas o no intentas anclarte a esta revolución industrial que estamos teniendo pues al final te vas a quedar ahí muy bien pues muchas gracias Ander y mucha suerte en este camino de la automatización muchas gracias 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 Gracias.